Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión les traigo el unboxing y primeras impresiones con el Motorola One Vision un dispositivo gama media que si que me ha llamado la atención y lo tenemos aquí gracias a los amigos de Motorola República Dominicana y también Claro RD así que vamos a comenzar y vamos a destapar esta caja bueno gente aquí tenemos la caja del Motorola One Vision y como pueden ver aquí este teléfono lo tenemos gracias a los amigos de Motorola República Dominicana y también Claro República Dominicana como pueden ver la caja la habíamos abierto con anterioridad para confirmar de que todo estaba bien en cuanto al dispositivo y sus accesorios y aquí en la parte trasera podemos encontrar algunos detalles del teléfono como por ejemplo que cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles también podemos encontrar una cámara frontal de 25 megapíxeles o sea en el hole punch o agujero en la pantalla y esta es de 6,3 pulgadas Full HD más adelante les contaré más detalles sobre este y este teléfono solamente cuenta con una sola versión de 128 GB de almacenamiento también aquí podemos encontrar que cuenta con tecnología Dolby Audio y ya podemos encontrar por ejemplo la página web y también que cuenta con Android One o Android Puro o sea la versión de Android que no cuenta con capa de personalización muy bien ya que hemos visto todos los detalles de la caja vamos a destaparla aquí vamos a abrirla con cuidado aquí vamos a colocarlo por acá y aquí encontramos el dispositivo vamos a sacarlo con mucho cuidado y algo que me gustó bastante es que cuenta con un cover o sea automáticamente compramos el teléfono ya tenemos un cover incluido en la caja vamos a colocarlo por acá y aquí vamos a poder ver dónde va el soporte del teléfono aquí encontramos también algunos manuales como pueden ver aquí está en español sí también encontramos otro manual ok y como pueden ver encontramos la llavecilla para poder abrir en donde colocaremos la memoria micro SD y también la tarjeta SIM ahora aquí encontramos la cabecilla para el cargador y aquí encontramos el cable USB tipo C a USB tipo A para poder cargar nuestro dispositivo bueno lamentablemente en esta ocasión encontramos auriculares y bueno esto es todo lo que encontramos en la caja de este dispositivo ahora vamos a proceder a quitarle la laminita el sonidito que tantos nos gusta y vamos a encender el teléfono ahí encontramos Android One en lo que enciende vamos a ir recogiendo todo esto muy bien gente ya encendió el dispositivo y vamos a proceder a quitarle este cover para apreciar el hermoso diseño que tiene este teléfono como pueden ver es azul mi color favorito y se ve espectacular ya el sonidito clásico de Motorola bueno gente como pueden ver algo que me ha gustado bastante de este teléfono es que cuenta con muy buenos materiales de construcción este cuenta con cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal y cuenta con bordes de plástico y siéndole sincero se siente bastante bien a la mano y en un principio pensé de que los bordes eran de metal pero lamentablemente no es así y algo que me gustó mucho también es que el teléfono es bastante largo o sea podemos encontrar en la pantalla vamos a desbloquear aquí una relación de aspecto 21 con 9 o sea una relación de aspecto cinematográfica entrando un poco más en detalles este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas full hd plus y una resolución por píxeles de 1080 x 2520 píxeles este teléfono también cuenta con un peso de 180 gramos y algo que me llamó bastante la atención es que es resistente a salpicaduras o sea no es resistente al agua que lo vamos a mojar y la entrar en una piscina nada de eso sino que si se nos cae una copa de agua encima del teléfono vamos a tener nuestro dispositivo y vamos a poder utilizarlo con toda normalidad porque no le va a suceder nada ahora bien en cuanto al tema de los internos este dispositivo cuenta con un Exynos 9609 octa-core que corre a 2.2 GHz y también encontramos una GPU Mali G72 además este cuenta con Android 9.0 Pie como les dije al principio del video cuenta con Android puro Android Pie en el cual no encontramos ninguna capa de personalización y en cuanto al tema del almacenamiento y la memoria RAM este cuenta con 4 GB de RAM y esta versión es la de 128 GB o sea la única que hay como pueden ver en el lado izquierdo del dispositivo encontramos el puerto para micro SD con el cual vamos a poder ampliar nuestra memoria hasta los 512 GB ya hablando sobre el tema de la batería de este teléfono este cuenta con una de 3500 mAh y cuenta con carga rápida de 15 watts y también según leí en la página oficial de Motorola gracias a esta carga rápida con solo 15 minutos de carga este teléfono nos va a ofrecer 7 horas de uso continuo ya en cuanto a las cámaras principales como pueden ver encontramos una cámara dual como les dije este cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles ya en cuanto a la cámara frontal como pueden ver está incrustada en la pantalla gracias a este agujero y esta es de 25 megapíxeles bueno gente ya para ir concluyendo con este video este Motorola One Action es un dispositivo gama media que cuenta con muy buenas características y cabe resaltar de que ya se encuentra disponible en claro República Dominicana y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo te lo comprarías si o no así que nos vemos en una próxima y y y y y